A ver, hoy vamos a hablar de los pueblos colonizadores y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué quiere decir eso de pueblos colonizadores? Pues colonizadores viene de la palabra colonia, ¿verdad? Eran unos pueblos que venían de otros sitios para llegar, para asentarse, para crear sus ciudades en la península ibérica, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron esa gente aquí? ¿Por qué se quisieron asentrar en la península ibérica? Únicamente porque era una tierra que había mucha riqueza. Había oro, había otros metales y entonces decidieron decir, bueno, vámonos para allá, vamos a conquistar ese territorio porque allí hay riqueza y podremos vivir mucho mejor. ¿Quiénes llegaron primero? Pues a partir del año 1000 a.C. empiezan a llegar los fenicios, ¿vale? Y los griegos. Los fenicios, ¿dónde se asientan? Pues ya sabéis que esto es mar Mediterráneo, ¿verdad? Y crean sus colonias más importantes. Una, que esto ya es atlántico, ¿eh? En Cádiz, que es Gadir. Gadir es la, como decían los fenicios, a Cádiz. Y también Maluca, que aquí está Málaga. Después llegaron los griegos. Después llegaron los griegos. ¿Y dónde se asientan? ¿Dónde ponen sus colonias? En la parte noreste de la península ibérica, ¿verdad? Todo el mundo sabe o debe de saber que el norte está aquí y el este está aquí, por lo cual es la parte noreste de la península ibérica. Y más tarde vienen los cartagineses. Los cartagineses que querían también conquistar, ampliar su territorio, ¿vale? También buscando lo mismo. Riqueza, riqueza. ¿Dónde se asientan los cartagineses? En la zona del Levante, ¿verdad? La zona esta del Mediterráneo, del Levante. Y estas islas, que estas islas todo el mundo tiene que saber o debe de saber que son las islas Baleares, ¿vale? Aquí tenemos un esquemita. A ver si lo encuentro. Aquí tenemos un esquema que hace un resumen. Esto es un resumen de los distintos pueblos colonizadores. Los fenicios. Los fenicios. Y está subrayado lo más importante. Es como si esto lo hiciera yo en la pizarra, ¿vale? Lo más importante. En el año en el que llegan, ¿vale? Y por qué venían atraídos. ¿Qué buscaban? Lo que he dicho antes. El oro, la plata y otros minerales. Eran navegantes y comerciantes. Ellos se movían por el mar Mediterráneo estupendamente. En sus barquitos, ¿vale? Y se asentaron en la costa andaluza. Y ciudades importantes de la costa andaluza. Cádiz. ¿Cómo se decía Cádiz en fenicio? ¿Cómo le decían ellos? Gadir, ¿vale? Y Maluca, que era Málaga. Los griegos, que llegaron un poquito más tarde. Ojo. Como estamos hablando de antes de Cristo, ¿vale? El siglo VII. Después viene el VI, antes de Cristo. Después el V, después el IV, después el III. Y así, pum, 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 pum. Hasta el año cero, que es el momento de la referencia, ¿vale? De referencia. Después llegan los griegos, ¿vale? Y se asientan, ya lo he dicho, en la costa mediterránea. Y también crean ciudades importantes o colonias con manpurias, ¿vale? Y, por último, llegan los cartagineses, que venían del norte de África. Venían del norte de África. Si veis los siglos, han pasado muchos años. Han pasado años para que lleguen los cartagineses. Y se instalan en Baleares y en la zona del este de la península, ¿vale? ¿Qué querían esta gente, los cartagineses? Lo he dicho antes también. Ampliar, ampliar, ampliar territorio. Estos pueblos fenicilos griegos eran más pacíficos, ¿vale? Pero esta gente, los cartagineses, eran un poquito más guerrilleros. Y tuvieron, oye, las guerras púnicas. Que yo no recuerdo si el año pasado estuvimos viendo las guerras púnicas. O algo dijimos de las guerras púnicas, ¿vale? Y después, más adelante, veremos los tartesos. Ahora seguimos, ¿vale?